Tenemos un nuevo launch pool en BitGet para ganar una nueva criptomoneda, la verdad que el proyecto está super guay, es el proyecto de AppLang, el cual lleva mucho tiempo activo dentro del mundo de las criptomonedas. Esto es muy interesante porque no es un proyecto nuevo que acaba de salir, sino que ya llevan años de desarrollo. De hecho, nosotros tenemos nuestra cuenta, llevaba tiempo sin entrar y aquí tenemos algunos tokens y algunas historias que estuvimos haciendo hace unos años. La verdad que es una muy buena oportunidad para llevarnos criptomonedas gratis, únicamente haciendo staking con nuestros tokens BGB, el token nativo del exchange de BitGet. Un token que por cierto ha tenido una revalorización bastante interesante y todavía no estamos a las puertas del nuevo mercado artista. El funcionamiento del launch pool es muy sencillo, por lo que vamos a ir directos, va a ser un vídeo muy rápido y directo, pero si tienes cualquier tipo de duda, te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, te dejamos todo abajo en la descripción del vídeo, ya que por allí vamos compartiendo todo tipo de nuevas oportunidades, como por ejemplo el AirDrop de Supra que subimos hace un par de días. También tenemos el de Taitico, uno de los tap to earn más prometedores que tenemos para este nuevo mercado artista, lo subimos ayer mismo y muchas nuevas oportunidades que vamos compartiendo con toda la comunidad antes de realizar los vídeos. Te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida. Así que bien, no me voy a enrollar mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un super like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, como siempre, para poder participar en este tipo de launch pools, evidentemente necesitarás tener una cuenta en BitGet, si no tienes una, tenemos un link de registro abajo en la descripción del vídeo y si no sabes cómo hacerlo, tenemos este vídeo que te estará saltando por aquí arriba o por aquí arriba, no lo sé muy bien, en el cual te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta. Está todo explicado al detalle y además tienes las marcas de tiempo para tu comodidad. Por ejemplo, si vienes aquí a la descripción del vídeo, vas a poder encontrar aquí en las marcas de tiempo, pues, cómo crear una cuenta en BitGet, configuración de seguridad, cómo depositar fondos, cómo comprar con tarjeta de crédito débito, depositar criptomonedas, cómo operar, cómo retirar, etc. Lo tienes todo de forma súper ordenada. Una vez tengas tu cuenta creada, al iniciar sesión, aquí ya nos aparece en la home principal de BitGet, el launch pool, ¿vale? Tenemos también otras promociones que la verdad que suelen tener promociones muy interesantes para llevarnos todo tipo de criptomonedas gratis o realizando ciertas acciones, llegando a ciertas cantidades de volumen, ya sea en spot, en futuros, etc. Tiene mogollón de promociones súper interesantes. Pero en este vídeo nos vamos a centrar en el launch. Podemos unirnos directamente pulsando en esta opción o, por otro lado, si quisiéramos acceder directamente para ver otras opciones, también tenemos la pestaña de earn y aquí dentro tenemos aquí launch pool, ¿vale? Podemos acceder por este menú. En cualquier caso, también tienes la aplicación para Android o iOS sin ningún tipo de problema, pero bueno, en este caso ya estamos dentro del launch pool. Tenemos tres pools principalmente para poder participar, ¿no? Tenemos el pool de BGB, este es el pool normal, podríamos decir. Luego tenemos un fondo para principiantes de BGB, esto creo que es solamente para nuevas cuentas, porque ya nos lo indica aquí, ¿no? Que es para principiantes que se registren después del lanzamiento de este programa. Y por último tenemos también el pool de Sparkle, ¿vale? Vamos a poder hacerlo directamente con la criptomoneda que vamos a estar obteniendo de forma gratis. Aquí tenemos los APRs, las rentabilidades que vamos a obtener. Por ejemplo, en este de BGB tendremos un 39,76%. En este para principiantes es muchísimo más elevada, ya que es un 360%, y en este de Sparkle tenemos todavía muchísimo más, 758. En este caso el riesgo será un poco mayor, ya que la volatilidad que puede tener esta moneda, pues es mayor, ¿no? En este caso es como un regalo para principiantes, por eso tenemos este 360, y en este caso es para los veteranos, por llamarlo de alguna forma. Bien, en este caso tenemos 10 días total de parmeo, es decir, podemos hacer staking con nuestros BGBs o nuestros Sparkle durante 10 días. A la fecha de grabación de este vídeo todavía quedan 8 días y 22 horas, prácticamente lo acabamos de empezar. Por ello es muy importante que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por aquí vamos compartiendo todas estas oportunidades antes de realizar los vídeos. En cualquier caso, si tienes dudas, también tenemos el grupo en el cual vamos hablando y nos vamos ayudando unos a otros. Te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida. Por ejemplo, también compartimos este Launch Pool, también directamente del exchange de Bybit, en el cual puedes ganar la criptomoneda A8 haciendo staking con diferentes opciones. Tenemos USDT o también tenemos MNT, ¿vale? Lo nos lo indica aquí. Es muy fácil, prácticamente el funcionamiento es igual, y también te vas a llevar criptomonedas totalmente gratis. Los Launch Pools para mí son una de mis herramientas financieras favoritas, ya que es una de las mejores formas de conseguir criptomonedas totalmente gratis. Al final estas criptomonedas son valor, independientemente del nombre o las siglas que tengas, es valor que puedes intercambiar por cualquier otro valor que te interese más o menos, y de esta forma poder moverlo de un sitio a otro y hacer lo que tú quieras con este valor. Es valor gratuito, por lo tanto, muy interesante. Por otro lado, tenemos aquí el white paper del proyecto, sitio web, reglas y también el anuncio del listado. Si vamos a la pestaña de reglas, nos va a mostrar toda la información detallada respecto al proyecto y también a los tres pools que tenemos. Básicamente es lo que te acabo de explicar, pero aquí tenemos desde el periodo de participación, el periodo del staking, que va desde el día 24 hasta el 3 de agosto, y también tenemos aquí los tres pools. Pool de staking número 1, el pool de BGB, en el cual se va a repartir un total de un 70%, pool de BGB para nuevos usuarios, en el cual se repartirá un 20% y por último tenemos el pool de Sparklet, en el cual se va a repartir un 10%. Aquí está todo explicado con las reglas de forma más detallada, términos y condiciones y demás, pero como te digo, realmente es súper sencillo. Si quisieras ver la página web, también tenemos aquí directamente la página web, es la de Appland, como ya hemos indicado. Es un juego que nosotros tenemos cuenta, aquí está nuestra cuenta iniciada, tenemos unos cuantos tokens por aquí, con los cuales creo que podríamos comprar uno de estos terrenos, es un poco parecido al metaverso y demás. No tengo demasiado tiempo para investigarlo, pero si te gustaría que investigáramos más para poder traerlo, hazmelo saber abajo en la caja de comentarios, si vemos que hay mucha gente interesada, pues haremos el esfuerzo de investigarlo para documentarlo y compartirlo. En cualquier caso, vamos a lo que nos interesa, que es al pool de BGB, en el cual simplemente tendremos que darle a hacer staking ahora y aquí dentro ya introduciremos la cantidad de tokens que nosotros queramos de BGB para empezar a generar estas recompensas de forma totalmente gratis. Únicamente tendremos aquí nuestros BGB y nos irán dando la criptomoneda de Sparklet. En este caso, nosotros tenemos de fondos en staking 2.124 tokens BGB y si quisiéramos retirarlos, no hay ningún tipo de bloqueo, los podríamos retirar en cualquier momento sin ningún tipo de dificultad. Le daríamos aquí a esta pestaña de redención y a continuación aquí introduciríamos la cantidad que nosotros queramos. No lo voy a retirar porque realmente no me interesa, prefiero tenerlos en staking para generar estas recompensas, pero es tan sencillo como esto. Aquí abajo tenemos los anteriores launch pools en los cuales prácticamente participamos en todos. Este estuvo también en Binance, tenemos también el de Mer, etc. Hay muchos y creo que si vamos a la pestaña de arriba aquí en ver ganancias, nos va a indicar más o menos la rentabilidad que hemos tenido en los anteriores. Esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo, pero en nuestro caso la verdad que nos ha funcionado muy muy bien. Ahora mismo aquí tenemos las ganancias totales del token Sparklet, lo hemos puesto esta mañana prácticamente y ya tenemos 0.48 céntimos de euros, son 6.14 tokens Sparklet. Tenemos muy poco tiempo, en este caso la verdad que vamos un pelín fuerte, depende de cómo lo quieras ver. Tenemos 2.124 tokens BGB que equivalen a 2.117 euros, pero bueno, en cualquier caso está generándonos dinero sin hacer absolutamente nada más. Así que bien, como has visto no tiene ningún tipo de dificultad, lo vamos a dejar en este punto. Si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, házmelo saber tanto abajo en la caja de comentarios como también en nuestro canal y grupo de Telegram. Te animo a creer un vistazo a los últimos vídeos, en especial el de Taitico, también tenemos el de Supra que próximamente recibiremos este token. La verdad que tiene una pinta muy buena y todavía puedes participar. Tenemos también otros airdrops dentro de Gate.io y otros airdrops como el de Scroll o Coinbase que estamos participando. Estamos compartiendo muchísima información con toda la comunidad, por lo tanto te animo a que te suscribas, te dejes un buen like y actives la campana de notificaciones porque vamos a estar compartiendo muchísima más información súper importante. Ahora ya sí me despido, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, pues ya sabes, déjate un súper like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.